Vamos con la última hora de los Cags del PSG, empezamos por Leo Messi. El exjugador del Real Madrid, Guti, en conversaciones con José Pedrerol para el programa El Chiringuito, hace una réplica un tanto irónica con respecto a las reflexiones que hizo el astro argentino Lionel Messi en su entrevista con Risto Stoikov para la cadena mexicana TUDN. En esa entrevista, el argentino estuvo reflexionando sobre distintos temas, entre ellos la competición de la Champions, sobre la que dijo lo siguiente, Todo el mundo lo sabe, el objetivo es ganar la Champions y recordó cuando su equipo fue eliminado por el Real Madrid. La eliminación del año pasado fue muy difícil de digerir, por cómo se dio. Habíamos hecho dos grandes partidos contra el Real Madrid y en pequeños detalles se nos fue. A esto Messi también agregó, La Champions League es una competición difícil de ganar, porque no siempre gana el mejor y se decide por pequeños detalles. Cualquier error te deja fuera de la eliminatoria, pero estamos preparados para cuando lleguen esos momentos duros poder estar a la altura. A lo que Guti replicó en tono irónico, ¿Qué es ser el mejor? ¿Cómo evalúas ser el mejor? ¿Cuándo? ¿En un partido? ¿En una eliminatoria? ¿En tres eliminatorias? Por tanto, contundente respuesta a la que ha recibido Leo Messi, en este caso del ex madridista Guti. Vamos a hablar ahora precisamente de dos ex madridistas, ahora mismo, de Paris Saint Germain, que han sorprendido en redes sociales. Alejandro Talavante, conocido torero retirado desde 2018, se encargó de reunir de nuevo a tres jugadores que tocaron la gloria con el Real Madrid, Nacho, Keylor Navas y Sergio Ramos. Los futbolistas del Paris Saint Germain viajaron a Badajoz, en un vuelo privado desde la capital gala, y compartieron una tienta junto a su ex compañero Nacho y el diestro en el municipio pacense de Oliveiza. El propio Talavante publicó una foto en su perfil personal de Instagram, acompañado de un mensaje muy afectuoso, entrenamiento acompañado de grandes amigos. Cabe recordar que los jugadores no se encuentran desde hace mucho tiempo. Keylor dejó el club blanco en 2019, mientras que el central camero puso fin a su etapa como madridista en 2021. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram de Talavante del Torero, en el que aparece en esta imagen junto a Sergio Ramos, a Nacho y a Keylor Navas. Vamos ahora a hablar de la última hora en lo que se refiere a mercado de fichajes en el PSG. Milan Skriniar actual futbolista del Inter de Milán, brindó un panorama sobre el presente del equipo italiano y no quiso dar precisiones sobre su posible fichaje para el Paris Saint Germain a mediados de 2023, cuando finalice su contrato con los Nero Azurros. Hubo mucha decepción el año pasado en la Serie A, pero nos dijimos que habíamos ganado dos títulos iguales y que el hecho de no haber ganado el Scudetto debe ser un estímulo para comenzar la preparación y tratar de ganarlo este año, manifestó el eslovaco. Con respecto a la posibilidad de pasar al Paris Saint Germain, admitió, No quiero escuchar rumores, solo te hacen perder energía. Siempre he tratado de dar lo máximo por estos colores y este equipo. Lo sigo haciendo ahora como siempre y por eso los tifosi me quieren bien. Tengo una excelente relación con ellos y quiero agradecerles. Es muy hermoso para un jugador tener una relación así con sus seguidores, finalizó el zaguero en diálogo con la Gaceta del Sport. El club parisino no es el único que tiene intenciones de quedarse con los servicios de estriñar en un futuro cercano. El defensa de 27 años también aparece en la agenda de clubes como Chelsea, Tottenham y Real Madrid.